Bienvenidos al canal, donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. Compañeros como vemos George Soros vende sus acciones en Tesla y se convierte en el nuevo enemigo de Elon Musk, me recuerda a Magneto. El veterano gestor recoge plusvalías tras un rally de la acción del 55% pero recibe fuertes críticas del empresario y de sectores de la ultraderecha. Como sabemos, desmentir la propia muerte y ser atacado por el hombre más rico del mundo no son dos actividades normales para la mayoría de los mortales. Este no es el caso del inversor y filántropo multimillonario húngaro-estadounidense George Soros, que en las últimas 24 horas tuvo que recurrir a Twitter para negar los rumores que afirmaban que había sufrido un problema cardíaco. Pocas horas después, el jefe máximo de la red social, Elon Musk, lo atacó de una forma directa. Soros me recuerda al personaje de Axman Magneto, publicó el magnate sudafricano. Se unía así en su inquina a un personaje que suele ser objetivo habitual de la ultraderecha europea, desde la húngara de Víctor Orbán o a la española Vox. Amigos, las acusaciones por parte de Musk llegan después de que Soros y su fondo de inversión dieran a conocer que ya no poseían acciones en Tesla, tras venderlas de forma acelerada durante el primer trimestre de este año. El vehículo de inversión controlado por el multimillonario de origen húngaro poseía títulos del fabricante de vehículos eléctricos valorados en 16 millones de dólares, unos 14,7 millones de euros. La venta de estas acciones supuso un gran beneficio para el veterano gestor, ya que la acción se ha apreciado un 55% desde comienzos de año. Chaslan no es la única compañía que Soros ha recortado de su cartera. Rivian, otro fabricante de automóviles eléctricos, además de Amazon y Alphabet, empresa matriz de Google, ha sido otra de las compañías afectadas por el giro de estrategia del vehículo de inversión de la familia Soros, que mantiene una cartera de renta variable de aproximadamente 5 mil millones de dólares. Soros recoge así plusvalías en compañías que se han visto especialmente premiadas en bolsa tras el giro en las expectativas del mercado sobre los tipos de interés en Estados Unidos, donde se espera el final de las subidas e incluso un recorte este año. La excepción es Rivian, que soporta un derrumbe en bolsa en 2023 superior al 23%. Las críticas de Musk, sin embargo, han evitado cualquier referencia al rally de mercado de Tesla. Quiere erosionar el tejido mismo de la civilización. Soros odia a la humanidad, contestó el cofundador de Tesla a Brian Krasenstein, un usuario de Twitter que comentó el mensaje original. Krasenstein comentó que la historia personal de Soros, quien es un superviviente del holocausto, hace que sea atacado sin parar por muchos estadounidenses por el mero hecho de no estar de acuerdo con sus posiciones políticas. Musk ya había apuntado contra Soros en marzo de este año, cuando un usuario de la red social acusó al magnate de origen húngaro de apoyar la campaña de Auden Bragg para el puesto de fiscal de distrito de Nueva York. Bragg no es un desconocido en la justicia estadounidense, fue el principal responsable de la investigación contra el expresidente de Estados Unidos por los pagos de dinero secreto. En ese momento, el también cofundador de SpaceX precisó que Soros participaba de manera activa con donaciones en campañas políticas pequeñas que tienen un impacto mucho mayor por dólar gastado. La acusación alrededor de Soros, ahora comparado con el supervillano de la serie Marvel que posee poderes magnéticos, y que también es de origen judío, es una más dentro de una gran serie de críticas a este inversor, fuertemente alineado con las causas progresistas y liberales a través de la Open Society Foundation. En 2017, el multimillonario transfirió buena parte de su fortuna, aproximadamente 18 mil millones de dólares, a esta fundación. La nueva polémica desatada por Musk llegaba pocas horas antes de que la reunión anual de accionistas de Chasla, que se ha celebrado en la gigafactoría que la firma tiene en el estado de Texas. Además, Musk ha anunciado que Chasla dejará atrás su negativa a invertir en publicidad y empezará a anunciarse para intentar impulsar las ventas. Y dime, ¿tú qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones para que estés al DIA con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo.